¿Te gustan los duelos ofensivos? ¿Te gusta el sufrimiento ajeno? ¿Te gusta la humillación online? Entonces, seguro que te gusta... ¡Twitter TV! ¡Duelo 1! Guillermo Andino y Adrián Puente versus Flor de la B. De la B nos va a traer a los Village People a la Argentina y en vez de agradecer haciendo pogo, Andino y Puente se lo tomaron a la chacota. ¡Che, Flor! Si te faltan un indio y un obrero, convócalos a estos dos. Están representantes de la comunidad gay. De hecho, habían salido justamente de una disco gay del Village de New York. Por eso, justamente, llevaban este nombre. Ahora, claro, los vemos y nos damos cuenta que sí, obviamente, tienen un amaneamiento, que las canciones tienen letras que hablan de hombres. Van a estar en noviembre y yo ya saco a las entradas. Me voy con Mariano Ayesa a darlos. Sí, bueno, y los trae Florencia de la B. Flor de la B. ¡Perdón, Andino! ¿Qué fue esa risa socarrona? Lo podías haber traído vos, ¿no? ¿Quién trae a Village People? Florencia de la B, con este gran emprendimiento internacional, porque ella obviamente es productora de esos espectáculos, pero ahora se lanza a traer a los Village People. ¿Qué me contás? No te enojas si no voy a este, ¿no? ¿Por qué? Flor de la B. Gracias, Pilar de Telefé Noticias. Lástima al conductor. Otro boludo. ¡Volvés, Jacobson! ¡Duelo 2! ¡Ricardo Fort versus Virginia Gallardo! El millonario finalmente aprendió que lo barato sale caro, y la próxima vez que se alquile una mina, la va a pedir sin el accesorio del Twitter. Ricardo Fort. Gallardo, no mientas al decir que el creador de mi página de fans te manda mensaje porque hace más de dos meses que perdió contacto con vos. Virginia Gallardo. Yo no miento, Ricardo. Basta de querer discutir conmigo, mirá mi face, y enterate en vez de hablar de cosas que no sabés. Ricardo Fort. Gallardo, te lo digo por última vez. Como lo dije en Canosa, estoy cansado de que te me cuelgues de esta, mentirosa trepadora. Virginia Gallardo. Mi única y gran mentira en la vida, vos sabés muy bien cuál es. Ricardo Fort. Para todos los mediocres y Virginia, les quiero decir que hay Fort para rato, manga de fracasados. ¡Ja, ja, ja! Duelo tres. Es nuestro Johnny Allen versus Jorge Real. Jorgito cometió el garrafal error de mostrar un poco de piedad y eso es algo que nuestro Johnny no le puede perdonar. Nunca deje que te agarren blandito, Real. Jorge Real. Acabo de ver unas imágenes fuertes de Cardina en ambulancia. Las tenemos, pero creo que no corresponde ponerla. Es lo mejor. Johnny Allen. Aprovechen hoy que Real y Jorge tiene diez minutos de ética. Se viene el armagedón. Duelo cuatro. La niña Loli versus Mauricio Macri. El jefe de gobierno le bajó el pulgar a una feria de ciencia y tecnología en la ciudad y le arruinó el paseo cultural del fin de semana a la profesora Loli. Yo se te atreve hasta la niña, Mauricio. Mauricio Macri. Con Hernán Lombardi y Diego Santilli explicando que la ciudad no concedió el permiso al gobierno nacional para Tecnópolis. Mauricio Macri. Apoyamos todas las manifestaciones relacionadas a la ciencia y la tecnología, pero esta feria complicaría la vida de la gente. La niña Loli. ¿Y la pavada de la Fórmula 1 no afectaba la vida de la gente, señor? ¡Qué sinvergüenza!